qué pasa familia bienvenidos al canal yo soy óptimo din y hoy vamos a reaccionar a un mundial de huevos tenemos pendiente una parte de huevo cartoon ya sabéis que este contenido me encanta los huevos poetas los huevos rancheros de momento nos han provocado llorar de risa y hoy que es noche de champions ha jugado el madrid a jugar manchester city locura total me apetecía un montón ver este momento en concreto así que nada vamos a disfrutar del vídeo y espero que os guste si tenía alguna recomendación pues ya sabéis ponérmelo en los comentarios y lo veremos también pedido disculpas porque esta semana he tenido unos problemas y no he podido subir vídeos los últimos tres días pero bueno he aprovechado también tenemos contenido nuevo en óptimo juega mi canal de gameplay espero que os guste el tema de clash royale brawl star gta porque vamos a subir ahí también un montón de contenido he aprovechado para poder iniciar ese canal y espero que os guste un montón tendré el enlace igualmente en el comentario fijado vale bienvenidos a este partido único del mundial de huevo cartoon desde el estadio la huevonera con el encuentro entre los equipos los huevos al estar del islam de mariachis brandy huevo totote tiene las alineaciones para esta noche al estar team los mariachis por el equipo del islam de mariachis en la portería super chesto con el número 2 el payaso alegrini con el número 3 el mariachi juan con el número 4 eructo claus con el número 5 el tío gamborimbo visiten el tío gamborimbo sobrinos tengo un necesito público con el número 5 el tío gamborimbo con el número 6 al chiquita a ver galán con el número 7 anolín con el número 8 el gran sobe milano sobe milano y anolín esto me ha recordado mucho a sopar y esto es una salvajada de brutos cavernícolas con el número 9 el mariachis lupe pero está peligroso esto con el número 10 manuel el argentino no che vamos a ganar sencillito y con el número 11 el pato porque lo pone como retrasado al argentino tío todos ellos dirigidos por el euterio jackson que está haciendo el otro madre mía el otro ahí con el nepe metido en la pared por el equipo de los huevos en la portería con el número 1 pit el huevo cadenero con el 2 el huevo tenorio no es verdad ángel de amor que con el número 3 huevo dj la han cortado este está guapo con el número 4 el huevo nerd que gracias macho siempre lo de nerd con el número 5 el número 6 el huevo de oro y huevo de plata respectivamente con el número 7 el huevo de chocolate que bueno lo tira me encanta de pequeños con el número 8 el huevo de pascua bueno de pequeño y ahora también mi hermano ay checale esto carnal con el número 9 chinti huevo x les prometo a todos chiquillos y chiquillas que no les voy a fallar con el número 10 y el con el número 10 y el estas seguro que no me vas a decir que me vaya en el medio tiempo con el número 11 osama bing weber ojo no 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 los x la Creo que me gusta mucho del fútbol latino, los comentaristas, lo que más me gusta, tío. Y luego los recursos que tienen los delanteros y tal, no se cortan un pelo, ¿sabes? Van como muy descarados jugando, son muy vistosos de ver. Así que no estemos de In Show, mi otro canal. Esta semana veremos algunas cositas del fútbol argentino, fútbol mexicano y veremos algunos duelos importantes en la historia porque ya me había recomendado varios y la verdad que me apetece mucho verlo y creo que esta semana, como vamos a subir dos vídeos al día, creo que es un buen momento. Está por arrancar. Un partido en donde el ganador será aquel que no pierda. ¡Ay, qué divertido! ¡Qué huevo de pascua robe el balón! ¡Tiene enfrente a Fidel, Erupto, que os sale al paso! ¡Erupto, el inverto del capitalismo! A ver. No le va a dar la pelota, ¿no? ¡Ojo! ¡Dándolo todo el comentarista, esto me encanta, tío! Además, como juego, como juego, esto sería brutal. Tú te imaginas un poder de un defensa con el eruxo de Papá Noel, te imaginas, esto como juego sería increíble. ¡Ojo, aso, aso, aso! ¡Manuel, el argentino! ¡Ahí donde las arañas ponen sus hueves! ¿Podríais decirnos, oh, impresionante, cancerbero, ¿por qué habéis permitido que la bola se introdujera al interior? ¿Qué? ¿Qué? No, no lo vi. ¡Oh, comprado el portero! ¡Ojo que va al nerd! Los nerd engañan, ¿eh? Ahora juegan tenis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué? Huevos, recibe el valor y engaña a todos. ¡Tuya, mía, te la presto, te la privatizo! ¡Tiene, le roba la pelota a Huevos! ¡Ahí guardo su confianza y lanza un tiro que el Chosto desvía! ¡Eso se ha parado con lo que yo creo! ¡Chost! ¡Dim! Un tiro de esquina que cobra el poeta Huevo. El huevo de chocolate lo paga. ¿Cómo? Huevo de plata y oro piden el balón. ¡Ya los vio el de chocolate! ¡Es para ellos! La bola se va de largo, pero llega Osama Bin Huevo de atrás y dispara. ¡Dios! Yo, como referencia, son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos, tío. No hay nada que pase desapercibido. Son buenísimas todas las referencias que tienen. ¡Los jugadores reclaman falta! ¡Pero los árbitros no vieron nada! ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Club Mortal inteligente, en serio. ¡Qué falta! ¡Son hielos! ¡Salud! ¿Ya están los árbitros aquí? Termina el primer tiempo. ¡Marcador! ¡The least wanted all-star team and the mariachis 1! ¡Huevos! ¡Une! ¿Cómo quedará el resultado? Yo creo que van a ganar los huevos. Creo. Tienen mucho más potencial. Vamos con el segundo tiempo. Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Estamos en el segundo tiempo. Cuando vemos al club Angolimbo conduciendo el balón, está frente a la portería, en cara al portero, ¡la cae aquí! Autógrafos a la escuela, sublimino. Se lo hizo encima. ¡No le pide a la idiota! Pero, pero, pues está medio peligroso, ¿no? ¡Peligroso! ¡Mira! ¡Oh! ¡The least wanted all-star team and the mariachis juega con un hombre mene! Conduce el balón el DJ. El pato corre como loco detrás de él. Se le acerca. Sobe Milano y sale chiquite. ¡Ay, ven acá, precioso! ¡Méteme en problemas! ¡El DJ dispare! Esto es increíble, en serio, como un juego. ¡Méteme en el balón! ¡Pietón! Con la mano. ¡El partide llega a su final! ¿El partide ha dicho? ¿Con empate a uno empata? ¡Un empate! No pueden empatar, ¿no? No hay ganadores. Una decisión por penales. Ah, por penalti, ¿no? Ya decía yo, digo, no puede haber empate. Donde los sueños se convierten en pesadillas. De flor de calabaza. ¿Eh? ¿Qué es lo que quieren? ¡Seguro social! ¡Salud! Con estos árbitros el partido termina aquí. Increíble, tío, en serio. Como un juego para la Play. Antes, cuando yo era pequeño, en la Play 2 había un juego de los Looney Tunes que era de fútbol. Y era como esto. Cada uno era un personaje, pues los típicos Looney Tunes, que están todos locos y cada uno tenía su habilidad. Y dentro del partido, pues tú tenías las habilidades con los jugadores. Era un poco como el FIFA Street, que puede hacer mucho regga y tal, pero con habilidades, pues por ejemplo, como hemos visto que uno coge y ataca. El otro pues salta mucho, el otro... Y estaba súper divertido. De hecho, ese juego lo voy a intentar poner porque tengo por aquí la Play 2. Lo voy a comprar original, que ese juego tendrá que costar 2 dólares actualmente. Y lo vamos a subir al canal de gameplay también, ¿vale? Se llama Optima Juega. Así que nada, si queréis alguna recomendación de algún juego en concreto, que queráis que veamos en el otro canal o lo que sea, ponedmelo por los comentarios porque me encanta. Y dentro de poco estaremos también en directo en Twitch y en Facebook jugando a esos juegos que son la leche, es que me encanta. Soy enganchadísimo al Clash Royale ahora mismo y al Brawl Stars. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.